esta mañana abriendo el año en club de mamás en el área de pediatría tu servidor Edgar Grajeda listo para ayudarte también no solo en la ficha médica sino en cualquier tema relacionado a la salud de tu hijo entonces quedan abiertas nuestras líneas hoy podemos convertir esta cabina en un consultorio médico cualquier duda acerca de lo que vaya surgiendo con la ficha con todo gusto nos podemos poner a trabajar en esto y desde luego que como siempre con la actitud de tener en orden y buscando solo una cosa que tu hijo se encuentre cada día mejor bueno pues nos encontramos y sobre todo ahora con la cuestión de que hay tantas alternativas de consulta como por ejemplo los consultorios que están en las farmacias los consultorios que están en la esquina en la glorieta encontramos que se está pidiendo demasiada información en nuestros hijos entonces si sería interesante que consideremos el tratar de sacar una fotocopia el tratar de buscar ordenar cronológicamente qué es lo que se está aplicando y dando a nuestros hijos ahora que hay tanta intervención de tantos médicos normalmente un niño tenía un pediatra ahora de repente que ya fuiste a la playa que de repente tu médico no estaba y pues bueno yo lo he visto en mi consultorio todos los papás han acudido de repente con otro médico entonces toda esta información se está fugando y estamos llegando a un punto el punto es de que no sabemos ni qué se les está dosificando ni de qué marca además de eso anteriormente sólo teníamos una marca de medicamento o dos y ahora muchas de estas farmacias ofrecen medicamento que no es de patente y al no ser de patente bueno pues para nosotros sería interesante ubicar la forma la fórmula y también además de esto cada cuánto lo estás dando y cómo lo estás dosificando en tu hijo es por eso que te invitaría esta mañana a que organices todo lo que tengas a la mano bueno pues si alguna receta ya no la tienes pues definitivamente no vamos a poderlo hacer pero sí a que sepamos que es importante saber qué es lo que estamos dando a nuestros hijos que se ocupa para hacer una ficha médica bueno pues eso es un poco de creatividad puedes hacerlo en un expediente puedes hacerlo en una libreta pues sabemos que también existen los formatos digitales de repente los papás me presentan las recetas organizadas con fotografías de su teléfono que se me hace una forma muy creativa y sobre todo a futuro podría ser un buen regalo para cada uno de nuestros hijos que sepan de qué se enfermaron hay cosas que no son importantes para el día de hoy sino que son importantes para toda la vida y para esto si tú eres ordenado pues también vas a invitar a tu médico a que te ordene la información y va a haber mucho menos fuga de datos importantes y sobre todo relevantes para la salud de nuestros hijos entonces toda ficha médica inicia con la ficha de identificación es precisamente donde vamos a poner de quién es toda esta información como por tanto lo primero con lo que vamos a iniciar es con el nombre de nuestro hijo la ficha es importante porque de repente cada día trabajamos más horas de repente le tienes que pedir de favor a tu cuñado a tu hermana que acompañe al niño a la consulta y podrías tú mandar esta ficha médica para que el médico tenga un mejor acceso a la información y que todo culmine con una mejor consulta entonces en la ficha de identificación vamos a poner el nombre de la persona quien es dueño de esta ficha de identificación al momento en que lo hacemos bueno es redundante pero también debemos de hacerlo poner el sexo la fecha de nacimiento el lugar de nacimiento en muchas ocasiones cambiamos de residencia y es importante saber en qué lugar nació el niño para más o menos saber si en ese momento estaba o no cada uno de los programas sabemos ahorita por ejemplo tenemos el de tamiz metabólico pero antes no lo teníamos y hay probabilidades de que ya no lo patrocine el sector salud y entonces es importante que todo este tipo de información lo vayamos organizando después de el nombre del sexo del lugar de nacimiento viene el lugar de residencia además de esto hay que poner en el lugar en el que por ejemplo en un apartado religión podríamos decir en qué interesa la religión es importante porque algunas religiones no permiten la transfusión sanguínea entonces hay que poner como para que se identifiquen no solamente en un momento de consulta sino también en un momento de emergencia médica además de esto hay que poner el nombre de los padres puesto que un niño tiene que tener tutores o padres sabemos que cada día es más común en nuestra ciudad el encontrar niños en que han realizado de manera exitosa la adopción entonces en este caso poner el nombre de los tutores el por lógica también la ciudad porque por ejemplo en el caso de tonalá también hay tonalá jalisco pero también hay tonalá chiapas entonces la ciudad el estado y además de eso pues aunque parezca redundante poner también el país porque con todo esto de la globalización no sería agradable que de repente tu hijo tuviera que ir en algún campamento y debe de saber cuál es el país de residencia además de esto hay que poner un teléfono de contacto y no un domicilio electrónico y desde luego que si puedes ser un poquito más redundante y poner las redes sociales bueno pues cómo contactarlo a través de las redes sociales para que de esta manera lleguemos a un buen punto entonces es así como se inicia con la ficha clínica y entonces al identificar a tu hijo todo esto llegará a un mejor final bueno pues vamos a una pausa comercial y después de este corte seguimos con este tema que es la ficha médica de tu hijo regresamos buenos días gracias por acompañarnos e iniciar el programa con el doctor edgar grajeda pediatra ya escuchaste se une como todos nuestros colaboradores a este dos mil dieciséis y con el primer programa que tenemos con él siempre ya es una tradición hablar de la ficha médica de los bebés y como los papás mamás los abuelos se involucran en elaborar esta ficha médica así que ya traemos libretita ya estamos apuntando en nuestra tablet en el teléfono celular doctor cuáles son estas características que debe llevar una ficha médica si revisé y cada vez está súper fácil por ejemplo ahora son casi nada más tres rubros y ya después de eso viene como por orden de tiempo por orden cronológico está primero ficha de identificación en la ficha de identificación vamos a poner todo lo más que podamos de nuestros hijos imagina no estamos exentos de alguna situación en donde de repente alguien tenga que quedarse con esa información por una emergencia comentaba hace rato como cuando alguien acompaña a tu hijo a la consulta en un tiempo en donde tú no puedas o algo pues sería interesante que el médico tenga acceso a esta información aunque no lo creas claudia hay papás que llegan con niños que han sido medicados cientos de veces ya de tres cuatro cinco años y no llevan ni una sola receta no llevan ni un solo padecimiento entonces es importante como que guardemos esa información para acabarla de adornar otro de los problemas que tenemos es que ya ves que de repente te recogen la receta con lo de los antibióticos entonces se pierde toda la información se pierde el peso se pierde la talla habría que tomarle fotocopia por ejemplo esos documentos si una vez que salgas con la consulta del pediatra antes de irte a la farmacia o con el teléfono ándale pues sí ahora es muy sencillo y mandarlo a a un lugar seguro en donde tú sepas que tenga la información de tu hijo se hablando de las computadoras ya podemos tener una carpeta claro que guardemos todo ese tipo de información y es que sabes que claudia es importante saber que se le dio cuánto cuántos kilos pesó cuánto porque muchas ocasiones el tratamiento no es tan exitoso y lo primero que te debes de preguntar como médico es se dio la dosis adecuada el tiempo entre una toma y otra fue el adecuado porque muchas ocasiones sabemos que quien está recetando ya a nuestros hijos no es un pediatra de repente es un médico de consultorio y yo creo que hasta hasta mis mejores pacientes han caído en la tentación de ir a la esquina hacia allá iba yo que seamos honestos con nosotros y por el bien de nuestros hijos y su salud si yo voy a cambiar de pediatra por la razón que sea así porque a mí no me latió porque hoy andaba de genio y no me gustó como me habló porque lo que sea no lo encontré tener guardado eso y saber que este medicamento no le funcionó que este que le dio el doctor no le cayó no hizo ningún no 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 hubo ningún este adelanto y para que no le vuelva a dar lo mismo o saber por qué no va a volver a ese medicamento si mira claudia hay una palabra que se llama idiosincrasia esta se refiere a que por nuestro color de piel por nuestra raza por la ciudad donde pertenecemos por la marca del medicamento por el colorante por lo que sea hay cosas que te caen bien y te funcionan y hay cosas que no entonces invitábamos a los papás en otros años a que incluso en el reverso de cada o a un lado de cada receta pongamos una nota de que creo que este le irritó el estómago creo que este le sacó ronchitas o algo porque hay pacientes que me llegan al consultorio y me dicen mi hijo es alérgico a tres medicamentos y le digo cuáles son y dicen no pues no sé pero una vez le dieron una receta y le cayó muy mal entonces sería interesante que por el bien de porque se logre la salud pronto en un niño sepamos a qué tipo de antibióticos responde bien a cuáles no y yo creo que no con el fin de la automedicación ni de juzgar ni de nada simplemente de llevar un orden en la información médica porque la pregunta en este momento sería realmente tengo orden en la información médica de mi hijo creo que esa es la pregunta que sería como el objetivo de este programa pues a mí me gustaría saber porque sé que y usted también lo comprueba hay mamás muy organizadas doctor cada año nos hablan claro y además bueno tienen guardado hasta el ombliguito seco del niño el rizito dorado el diente y tienen guardado todo perfectamente en el tema de las recetas fotografían por supuesto todo este tipo de este diagnósticos hasta los estudios que se le hacen a los niños en los laboratorios en fin platíquenos sobre todo porque esta es una manera de contribuir para los demás de cómo podemos organizar una ficha médica de nuestro hijo hay algunas que incluso lo tendrán a manera como de álbum no en donde hay hasta fotografías este en donde hay este un espacio para los comentarios curiosos verdad ese día fue el día que se nos ponchó la llanta rumbo al pediatra este en fin hay muchas cosas que platicar el día de hoy con el doctor grajeda lo más importante por supuesto es la salud de los niños así que también hoy aprovecha que puedes hacer tus llamadas o mandarnos tus mensajes si es que tienes una duda muy característica con respecto a tus hijos a tus bebés para que le pidas su opinión al doctor grajeda porque él estará como siempre muy contento de poderte orientar y ya aquí tengo algunas doctor quiere que vayamos así digamos que campechaneando entre preguntas y algunas sugerencias para la ficha médica dice aquí la señora María Isabel yo necesito cambiar de pediatra es por distancia y por economía la pregunta de ella es será recomendable pedir el historial clínico de mis hijos tienen dos y cinco años es un asunto un poco así como delicado incómodo delicado incómodo pero desde el punto para quien para el doctor para ambas partes desde el punto de vista legal y desde casi todos los puntos de vista el dueño de la información es el médico pero yo digo que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de bien del niño el dueño de la información es el paciente es el niño entonces cuando nosotros por eso es la finalidad de este programa y por eso cada año lo colocamos en el mes de enero cuando nosotros somos ordenados no es necesario pedir historial porque porque yo soy dueño del expediente el doctor no se queda con el expediente yo lo tengo en mi casa pero cuando el niño va a cambiar yo creo que hay formas muy elegantes de pedir la información médica y por ejemplo a mí no me molestaría para nada yo soy como un poco más práctico pueden decir sabe que el otro día me dijo que es por lógica y me molestó ese comentario y hasta me serviría quizás para otros papás y pues me dio a entender que no tengo lógica y voy a cambiar de pediatra y y pues quiero que me si bueno doctor pero es que ustedes digamos que tiene un nivel ya de crecimiento humano y de preparación donde no él entra al drama y donde no se azota con el ego pero habrá algunos médicos a los que no les vaya a gustar que le soliciten sus pues si si yo tuviera un poquito más crecido el ego que creo que me este año lo voy a desinflar un poco yo creo que hay formas muy elegantes como decir vamos a cambiar de residencia o o tengo tengo papás que de tonalá se cambian tú sabes cuántos fraccionamientos nuevos hay para tlajomunco entonces es muy común que me digan me puede dar como un resumen del peso talle y de los diagnósticos de mi hijo en el periodo que venimos a consultar y creo que tienen todo el derecho del mundo y creo que uno como médico no tiene por que molestarse y creo que al contrario uno debe de invitar a los papás y decirles si por algo algún día andan por este rumbo pues lleguen y con todo gusto y así bueno creo que así debe de ser debemos de tener ordenado y creo que en este caso yo pienso que debemos de recuperar esos expedientes de una manera elegante para que el el siguiente médico pueda darle seguimiento al caso de este niño y para todos María Isabel tu caso pues nos ilustra y nos recuerda que no debemos esperar claro no debemos esperar a que haya un cambio de pediatra para entonces recuperar todos los datos de nuestros hijos una puede ser tal cual llegar con el pediatra y decir sabe que voy a empezar a elaborar la ficha médica de mi hijo me podría ayudar con lo que usted tiene los datos que yo voy a seguir viniendo aquí mi hijo va a seguir siendo su paciente pero quiero empezar a ordenar todo esto y así este te evitas este tipo de situaciones ya cuando son límite pero estoy segura que si actúas con esta delicadeza que te sugiere María Isabel el doctor vas a tener una excelente respuesta de parte del pediatra que en efecto la mayoría como en todas las profesiones hay de todo pero la mayoría de los pediatras son finísimas personas aquí en Jalisco si conozco algunos otros este que son de otros de otras ciudades de otros estados y también este finísimas personas oigan si quieren preguntar algo al doctor Grajeda pueden marcar a la línea telefónica de cabina tenemos dos números puede ser por el 31 22 11 90 esa es una de las líneas 31 22 11 90 o 36 47 18 83 36 47 18 83 aquí hay una mamá preguntando acerca de las papillas y sé que les va a caer muy bien a todas aquellas que tienen bebé que ya están pensando si es hora de empezar a darle sus papillas o en este año cuando ya sea momento que le damos así que regresando de la pausa comercial seguiremos con este tema de la ficha médica tomando nota de lo que el doctor nos recomienda y también por supuesto aprendiendo de todas las demás respuestas y orientación que les brinda a las mamás hoy es viernes de pediatría infantil aquí en club de mamás sigue con nosotros y mándanos un mensaje también por whatsapp desde tu celular al número celular de cabina de radio mujer que es tres 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 ocho veintidós treinta y dos cero ocho son las diez con treinta y cuatro minutos gracias por estar aquí con nosotros hoy es viernes es ocho de enero cómo llegaron los hijos a la escuela cómo regresaron no fueron a la escuela bueno hicieron puente de plano pues ya se acabó el del guadalupe reyes ahora qué van a hacer el otro el otro el que va hasta el 10 de mayo que bárbaros oigan hablando de la escuela hay una nota acerca del calendario escolar que pues digamos que se está revisando por el subsecretario de educación básica de la secretaria de educación pública jesús treviño el una nueva estrategia para flexibilizar el calendario escolar y hacer adecuaciones necesarias de acuerdo a lo que se necesite requerimientos muy puntuales de cada lugar aquí en méxico de cada entidad federativa con la finalidad de evitar el ausentismo de los niños hablando de eso sí este entonces bueno en cada caso el ausentismo es diferente pero tú sabes que bueno el tema de las actividades en las escuelas de la organización de cada plantel pues también es algo que impacta directamente sobre el aprendizaje yo te invitaría a que así como está iniciando el año y queremos tener orden en casa y responsabilidad con nuestros propósitos y nuestros hábitos nos acerquemos nuevamente a la escuela al plantel al colegio con con el maestro con con los directores acuérdate que no funcionan solas las escuelas debe ser una auténtica comunidad educativa formada por los maestros por los papás mamás muchas veces son los abuelos que se integran también a esta dinámica y que así se alcanza realmente lo que se pretende pues que los niños vayan contentos a la escuela que saquen sus notas obviamente que aprendan y que se desarrolle ese periodo de clases lo más normal posible y que después ya cuando vayamos acercándonos al final del ciclo no esté afectando no se empiece a uno a pasar la bolita al otro creo que estamos en un buen momento así que bueno dentro de tus propósitos yo te sugiero que también incluyas el tema de acercarnos más porque las escuelas se quejan del que los papás no se involucran y los papás le echan la bolita a la escuela y los niños ahí en medio aprovechándose verdad de que mientras los otros dos están peleando bien hoy el tema es ficha médica y como es viernes y está el doctor edgar grajeda sigamos aprendiendo ahorita vamos con sus preguntas doctor otra más para la ficha médica bueno ya dijimos que se inicia con ficha de identificaciones donde vamos a poner el nombre vamos a poner el sexo edad de nacimiento religión tipo de sangre cosas que nos ayuden a identificar rápido de quién estamos hablando un lugar de nacimiento lugar de residencia todo lo que puede enriquecer a este rubro algún correo electrónico si hay redes sociales el teléfono de contacto sabemos que ahora fíjate cómo ha evolucionado todo esto cada vez la gente tiene menos teléfonos fijos y entonces de repente tienen el celular y los papás de repente cambian de celular y me pasa que quiero contactar algún paciente y en cuestión de un año cambió de número tanto de fijo como de celular entonces creo que debemos ir como aceptando cada uno de estos retos y entender que todo esto va rápido en cuestión de 10 12 años las redes sociales los números telefónicos todo esto ha evolucionado después de esto viene un aspecto que se llama un rubro que se llaman enfermedades heredofamiliares ahí es importante iniciar con la rama paterna y nos vamos a ir con todos los aspectos de por ejemplo abuelos paternos si viven o no viven y si es y si están finados porque causa es se murieron o fallecieron para qué para de esta manera identificar todo lo que pueda ser un factor hereditario en alguno de los niños de ahí sigue la rama materna y de ahí nos regresamos a papá por ejemplo todo lo que ha padecido el papá desde niño hasta adulto de ahí continuamos con mamá y ya de ahí nos vamos al rubro de tíos empezamos con los paternos y luego con los maternos y de ahí nos vamos a lo de hermanos en este rubro se trata de cargarlo de todos los padecimientos que pueden influir en el aspecto hereditario al niño y a la familia entonces por ejemplo por así ponerlo abuela materna vive abuela abuela perdón paterna y lo ya la materna finada por cáncer gástrico entonces ya hay como que te va planteando ciertas cosas y luego por ejemplo tío paterno con diabetes tipo 2 pues ahí ya también te va alertando y por ejemplo tía materna con lupus entonces ya todo esto te va como médico dando un panorama de qué podría padecer el niño por ejemplo si te está mencionando asma tanto de la rama paterna como de la materna pues eso ya sabes que es un niño que trae una es candidato a tener padecimientos de tipo alérgico de una manera importante ese es el segundo rubro y para ir comentando también lo de la pregunta que me haces de lo de las papillas así creo que debe ser esto claro como el agua la tansia materna los primeros seis meses en exclusividad por declaratoria de la oms y de muchas organizaciones mundiales lactancia iniciar alimentos hasta el sexto mes debemos de iniciar con alimentos de temporada ahora con la cosa de los transgénicos que yo creo que son temas que tú abordas también de manera importante debe ser en manera de papillas la idea es ofertar la menos azúcar posible a los hijos ya sabemos que en nuestro país vecino el día de ayer se hizo una declaratoria en donde debe de limitarse todo el azúcar que sea de forma libre se debe de reducir de manera importante entonces solamente se debe de ofertar a los niños el azúcar que viene ya de manera natural en cada una de las verduras o de las frutas en muchas ocasiones hay frutos que lo estamos usando como verduras y en realidad se debe de no adicionar ni sal ni azúcar y debemos de iniciar uno por uno a los seis meses de los que más nos surgen iniciar por la cuestión de los beta carotenos es la zanahoria sabemos que hay alimentos que pueden cambiar mucho como la calabaza sabemos otros que son también de tener cuidado algunos médicos la papa la mueven al sexto mes pero en términos generales podemos iniciar con todos los vegetales que sean de temporada en forma de papilla la textura es importante sería interesante ver la textura de las marcas comerciales nada más la textura para que si yo voy a decidir utilizarlo en casa trate de imitar esa textura y también sería interesante considerar el tamaño porque las empresas que dedican se dedican a la alimentación infantil tienen considerada la capacidad gástrica de cada niño entonces de alguna manera el frasco te va diciendo como cuál es la capacidad gástrica de un niño y podríamos apoyarnos en esto y si decides también utilizar las compañías que se dedican a esto bueno pues debes de saber que tienen convenios con ciertas parcelas para que reúnan ciertas características de cultivo y no son un alimento que yo estoy promoviendo pero que podría ser una alternativa como cuando estás de viaje o cuando estás en un hotel que tú no tienes acceso a la cocina o a preparar los alimentos de los niños entonces se inician al sexto mes normalmente cada tercer día uno y casi siempre iniciamos con zanahoria muy bien ahí está mar y para que tengas una idea de cómo iniciar esto que le llaman los médicos aplactación y que por supuesto nosotros preguntamos no sólo le quiero dar papillas de eso se trata y evitar las probaditas porque de repente las probaditas pues viene galleta viene pan no torta ahogada pozole todo le quieren dar de probaditas porque no probaditas porque no son muchas las causas para empezar pues traen adicionado sal condimentos todo esto y segunda los papás arman unas obras pero impresionantes porque dicen es que yo estaba pasando la torta y yo vi que el niño se les sacaba la lengüita pues sí pero el niño no va a pensar tanto como para imagínate dar a un niño un alimento que no está preparado específicamente y además se ha descubierto mucho que de acuerdo a la textura puedes de alguna manera bloquear el proceso de habla del niño tiene mucho que ver el movimiento de la lengua la textura de la papilla y el habla a futuro hay muchos estudios al respecto búsquenos en internet entonces si no ofertas una papilla de textura adecuada el niño puede tener o puede montar movimientos diferentes en la lengua no es capaz de deglutir no es capaz de masticar no es capaz de muchas cosas y además de eso puedes ofertar al niño un alimento por ejemplo entre más tempranamente le ofertes trigo leche o alguna cosa que no sea adecuada puede despertar padecimientos como el asma dermatitis atópica rinitis alérgica y esa es una de las razones más importantes la textura y las alergias ok aquí está para ayudar a esta mamá marta tiene un año ocho meses su niña y toma fórmula de etapa tres de esta que crece y generalmente está estreñida la niña le da además té de rosa de castilla para ayudarla a evacuar hay algo que pueda o deba cambiar para ayudarla si debemos de cuestionar la posibilidad de que la fórmula la esté estreñendo una forma una una alternativa sería tratar de hacer avena y enriquecer la avena con leche pero de la que ya viene de galón para que pueda hervirse por 20 minutos se hidrolice y de esta manera de menos alergia la otra forma es utilizar de las comerciales una que tenga fibra para que no tenga estreñimiento en este caso pues platicarlo con su médico porque la hay una fórmula en específico que es mexicana y que tiene mucha fibra y la otra es adicionarle ciruela pasa o leche de magnesia a la fórmula bien vamos a ir una pausa comercial y regresamos tengo boletos para el teatro el domingo historias de Sherlock regresamos después de la pausa que bonito yo no he ido a ver la de Charlie Brown y la de este hermoso personaje que es Snoopy cuéntenos cuando vayan al cine y lleven a sus hijos cuéntenos y cuando vayan al cine y no lleven a sus hijos también platíquenos porque a veces cuando tienes hijos pequeños la verdad es que te la pasas viendo dibujos animados claro es un agasajo ver los trabajos de animación que se hacen hoy en día y que siempre se han hecho con con un talento maravilloso pero también de repente es bueno pues ir hacia historias donde nada tiene que ver el pañal ni el niño ni el a veces el drama la comedia que sé yo así que también con mucho gusto las recomendaciones que hacemos llegarles a ustedes a través de este programa no sólo son para niños y niñas sino también para papás y mamás que quieren desestresarse y a veces el fin de semana se van con sus parejas sin niños muchas gracias a todos ustedes están participando para que se lleven esta cortesía doble se vayan al teatro el domingo a las seis y media de la tarde a la conclusión de este festival de teatro que inició desde el miércoles en el teatro galerías el festival de teatro fet galerías los boletos son para una obra titulada historias de sherlock de carlos orona y vale la pena que este las que se acaben de dar cuenta ahorita marquen manden un mensaje porque así van a estar participando con el doctor grajeda con el que vamos a seguir aprendiendo estos últimos minutos doctor antes de que nos lleve el final del programa denos los datos de su consulta sé que usted como pediatra continúa este dos mil dieciséis atendiendo a todos sus pacientes y a los nuevos que lleguen ahí al municipio de tonalá que es donde tiene su consultorio un consultorio muy lindo muy grande y les ofrece los servicios también de homeopatía pediátrica para los niños sí claro trabajamos de lunes a viernes de once de la mañana a seis y media de la tarde horario corrido y los sábados de doce a dos y el teléfono treinta y seis ochenta y tres diecisiete seis cuatro treinta y seis ochenta y tres diecisiete seis cuatro para hacer su consulta su cita para una consulta telma pregunta que se puede que los niños a los tres meses de edad suden frío las palmas de las manos y la planta de los pies tiene mucho que ver con la herencia tiene mucho que ver con la forma de ser de los niños o sea su temperamento sí lo que pasa es que como tengo la carrera de homeopatía en homeopatía significa todo sería es así como en un mundo avatar ajá pero lo hacemos en en febrero el viernes de pediatría con homeopatía claro que sí con todo gusto o sea que nos explique cómo se concibe en la homeopatía la salud del niño sí claro y en el caso de este bebé bueno teóricamente va un poquillo relacionado a los miedos va va muy relacionado a etapas que hacen los niños en estados homeopáticos y que tienen mucho que ver con la integración de la personalidad de los niños desde el punto de vista médico no hay nada para lo de la sudoración y en este caso pues sería interesante nada más considerar los aspectos hereditarios a quien de los papás les suda las manos pero la la alopatía lo ve fríamente la homeopatía se erige muchas cosas que la alopatía no toma en cuenta muy bien ahí está la información para que por supuesto todos aprendemos de sus preguntas feliz año un abrazo dice Leticia participas con mucho gusto por las cortesías también Karina con mucho gusto estás participando Zaira mi bebé tiene ocho meses también estás participando dice ya fue vigilada por su pediatra y ella come de todo y sólo toma leche materna aunque algunas veces se estreñe mucho que puedo hacer para los ocho meses con leche materna es muy difícil que se estreñe si se está estreñendo yo creo que el primer paso es intervenir en la dieta podemos utilizar sirva la pasa podemos utilizar cualquiera de los alimentos que son las antes como la papaya frecuentarlos si a pesar de esto sigue estreñida podríamos utilizar la leche de magnesia de medio mililitro a un mililitro cada ocho horas ya si a pesar de utilizar esto no estamos obteniendo resultados creo que lo ideal sería la revisión médica con su pediatra muy bien gracias Claudia Franco también estás participando nos están escuchando en Tlaquepaque muy interesante el tema espero que todos tomen nota gracias Montse de Bronzeville en Texas nos está escuchando dice su pregunta mi hija de cinco años le tiene muchísimo terror a los baños públicos ya si en tiendas o en la escuela en donde se le pasa la mayor parte del día llega al punto de aguantarse y llorar porque ya no puede más y hasta que se hacen su ropita se aguanta todo el día a quién me recomiendan acudir ya no sé qué hacer quisiera saber si sería mejor acudir a un psicólogo definitivamente en homeopatía eso también se erige mucho y ahí sería ir como al trasfondo si es claustrofobia o si es a lugares cerrados o si es específicamente a baños o qué pasó yo no sé si tu hija Montse escuchó o vio si alguien le dijo no algo que le causó temor de acudir a los baños públicos y que ella piensa que si a alguien le pasó a ella le puede pasar también digo estoy pensando en el tema del miedo pero si definitivamente es una cuestión que los psicólogos infantiles abordan muy bien les ayudan a los papás a orientar mejor a los niños y apoyarlos claro este aquí lo que se trata es de de que se sienta confiada claro que no tenga límites bien doctor antes de que nos vayamos rematemos este asunto de la ficha médica de los niños tres puntos importantes ficha de identificación ya dijimos todo lo que vamos a enriquecer este rubro aspectos heredofamiliares todo ese rubro y el siguiente es antecedentes personales patológicos nos vamos a ir qué ha padecido el niño desde que nació vamos a incluir información y la otra antecedentes personales no patológicos en los no patológicos es donde entra lo de si te hicieron el tamiz tu esquema de vacunación de preferencia todas las citas que se puedan con edad peso talla edad peso talla porque de repente queremos hacer una curva peso talla y los papás no tienen la información ordenada y ya después de esto empezamos a colocar cada cada consulta con cuál fue el diagnóstico y cuál fue el medicamento y de preferencia una foto de la receta o una copia de la receta y de esta manera sola se va integrando la información médica bien una vez que el doctor sea mano santa sabremos quién será quién se lleva este par de boletos que son unas cortesías del teatro galerías que nos enviaron para ustedes para la obra de historias de sherlock como la obra es el domingo pues necesitarían venir el día de hoy mismo hay dos horarios para recoger sus obsequios de doce a una y de cinco a seis leticia frías es la que dice el doctor porque él con su mano santa eligió este nombre leticia ven por tus boletos con una copia de tu identificación por favor aquí al edificio de promomedios radio estamos en avenida mariano otero treinta y cuatro cero cinco es la colonia verde valle a unas cuadras de la plaza del sol y bueno doctor gracias año feliz año el doctor grageda está en tonalá nos recuerda por favor el número de su consulta treinta y seis ochenta y tres diecisiete seis cuatro muchas gracias lo esperamos entonces para hablar de homeopatía en febrero el próximo mes pues para que tengan un excelente fin de semana está toño orojel en controles de audio se queda aquí con jessica orozco y césar paz don ají castro productora de este espacio y claudia caballero nos retiramos el próximo lunes les espero en punto de las diez